¿Cuál es el significado de la Navidad? ¿Cuál es el significado de la Navidad? Y que viene como Dios que nos salva y que viene a nuestro rescate, a nuestra humanidad, desde adentro de ella. Su palabra la escuchamos en voz humana, pero la creemos palabra de Dios. Representa, esto es una expresión del arte, esto está hecho en lo que se llama la técnica de papel mallé. Y entonces representa a José, a María, al niño, como nos lo dice también la palabra. El arte expresa lo que la palabra nos educa y nos enseña y nos transmite, la palabra de Dios, que nació en un pesebre. No había lugar en la posada para ellos y les llegó el día de dar a luz a María y lo que encontraron fue un pesebre y donde ella tuvo verdad al niño Dios. Y ahí sale desde esa sencillez, desde esa postergación que puede ser en lo humano, nacer un pesebre, al rescate de la humanidad y la salvación. Y por cierto, entonces, se le agrega las figuras propias de un pesebre, como en este caso es el burro, la vaca y las ovejas. Bueno, particularmente tenemos dos celebraciones importantes. Toda celebración de la iglesia es importante porque es la presencia del resucitado entre nosotros y la comunidad reunida que lo reconoce y en su nombre se congrega. Tenemos las misas que llamamos de Nochebuena, en el caer el sol de la tarde del 24 y las misas del propio día de Navidad, el día 25. En las distintas parroquias de la ciudad y también capillas, en algunos casos se ha de estar celebrando, o en uno, digamos, sea el 24 como el día 25. Es tratar la solemnidad que la iglesia de lo que estamos celebrando, la importancia, lo que supone y significa, entonces, que ya se comienza en la vigilia, que voy a hacer la misa del día 24, el día propio de Navidad, el día 25. ¡Gracias!